En horas de la noche de ayer, una peligrosa banda de tres menores delincuentes abordó el metro de Valparaíso y aprovechando el momento de la apertura de las puertas en una de sus estaciones, uno de ellos, haciendo uso de la sorpresa, quitó un celular desde las manos de uno de los viajeros. Ante el suceso, la víctima salió en persecución del joven antisocial, momento en el cual se lleva la desagradable sorpresa que ese individuo operaba con el apoyo de otros menores, donde su compañero de delito intimidó con un arma de fuego a la víctima. Antes del mediodía de hoy, esta peligrosa banda regresó hasta el sitio del suceso en la estación Metro Francia, con la finalidad de recuperar su arma que la noche anterior habían dejado abandonada entre los arbustos del lugar, para luego repetir la historia y robar nuevamente un celular de uno de los pasajeros del tren. Esta vez, no le funcionó el delito, porque carabineros que patrullaba por el sector y conociendo el evento anterior, sorprendió a los menores en plena fuga. Todos estos menores registran detenciones anteriores, son apodados como los Ben 10, donde uno de ellos, sindicado con las iniciales M-A-O-M, se identifica como su líder de solo 14 años, y desde que es imputable ya registra delitos anteriores por robo por sorpresa. En este procedimiento, la segunda comisaría de carabineros central, Valparaíso, además de la detención, logró encontrar y recuperar el armamento usado para perpetrar los ilícitos. Valparaíso al día, Plaza TV.